La racha, el instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Los saludamos, quienes hablan, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Es el Paris Saint-Germain, se medirá en el campo ante Tigres. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos, hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros, esperando que comience ya el espectáculo. Y continúa por el costado. López, y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad, con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Messi tiene espacio por el lateral. Leandro Paredes. Pelota de Cristiano. Ahí recuperan la pelota en su área. Nico López. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano, pero igual. Cristiano. Que lindo que arrancó del partido, Mario, ahora empatan. Y nadie lo quiere perder, eh. Partido de ida y vuelta, y probablemente con muchos golos. Y la pizarra por ahora, uno a uno. André Pierre Guignac. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Llegó el balón hasta el Tobán. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar, y ahora es el que más disfruta. Esa pelota no es más de ellos. Nico López. Desde la banda puedes entrar. Acertado Ramos en el despeje. Leonel Andrés Mesí. El cuadro parisino que sube por el costado. Se queda para fusilar al arquero. ¡Gol! El Paris Saint-Germain. Ahí está el empate que buscaban. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Carlos Salcedo. Dueñas. Recibe Tobán. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Sigue adelante, buena conducción. Atento con el pase bueno. Y la jugada que no se concreta. Neymar. Bernat. Keylor. Se sacó la pelota de encima, pero no se han podido sacar la presión del rival. Ni el problema tampoco. André Pierre Guignac. Hasta parece fácil con un arquero así. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. El córner que llega al área. Para eso se pone guantes el porterito. Leandro Paredes. Ahí está Neymar con el balón. Alcántara. Se queda con la pelota después de la entrada. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora. Tomar un poquitito de agua. Ya volvé. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. No hagas sufrir la pelota. No hagas sufrir la pelota. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Buena pelota por la banda. Nada de esa va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. Alcántara. Leandro Paredes. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa es muy buena pelota. Ahí la lleva Neymar. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Rodríguez. Ahora Kino. André Pierre Guignac. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. ¡Messi! El árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pintó bien. Lo pintó bien. Estaba muy cerca. ¡Den el palo! Ahora ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Sí, la cara que tiene el jugador por haber fallado el penal es grande. Pero ¿qué le vamos a hacer? Dueñas. Nico López. Se ve escapar por la línea de Cal. Florian Tomás. Rafael Cariucca. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Le quedan 20 minutos al partido. Javier Aquino. Javier Aquino. Ahí tiene para centrar. Esa fue buena. Bloqueó Ramos. Atento a que se viene. Pelota en juego. Pero la tapó Keylor. Estaba solo el arco. Lo estábamos celebrando ya. Sí, pero el arquero respira aliviado. De la que se salvó. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como te va a oír el resultado. Pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Con este rompe el empate. Se viene. Gol. El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Tienen asombrados, apropios y extraños. Tienen la ventaja, claro está. Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Este Paris Saint-Germain necesita empatar el partido. Y en el Parc de Prince la afición lo sigue apoyando. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Sergio Ramos. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Alguno que tuviera problemas. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Dueñas. Carlos Salcedo. Uguayala. Ahí está aprovechando la victoria. Manejando el balón con claridad. Muy cerca del final del partido. ¿Cómo encontró esa línea de pase? A ver en qué termina esto. Pelota al palo. Berratti. Le están sumando dos minutos de agregado. Están perdiendo el partido. No pierde la esperanza el Paris Saint-Germain. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Y hasta acá llegamos nomás. Acá el telón de esta obra que ha sido trágica para el Paris Saint-Germain. Una derrota que no nos podíamos imaginar en el transcurso del partido. Se puede decir que el equipo, más allá que se rescate en algunos pasajes, jugó mal si no sale ganando. Señores, ¿qué se puede decir del partido de hoy? No es una derrota que duela, ni mucho menos, porque realmente hoy no pusieron ni las manos. El equipo contrario fue muy superior. No es una derrota.